Hola gente de youtube, hago este video para comentaros del canal, aunque es algo obvio la verdad, pero bueno Y de fondo tenéis un montaje mío de clips antiguos, pero bueno, eso es para que no os aburráis tanto al escucharme Y bueno, en este video os voy a decir que de como podéis mandarme vuestros videos y que tipo de videos me podréis mandar Y para mandarme vuestros videos es muy fácil, es lo de siempre, tenéis que dejarme un mensaje privado aquí en youtube con vuestros videos sin clasificar Y en el asunto me gustaría que pusierais ranking y el tipo de clips que vaya a ser, porque así me puedo organizar todo mucho mejor Y bueno, los clips que quiero que me mandéis pueden ser tanto de snipe, feeds, drickshot, lo que sea Que como por ejemplo de tomahawks, cuchillos arrojadizos, feeds con escopeta, lo que sea Y trolleos también, que me gustaría hacer ranking si hay clips suficientes para hacerlo Y lo mismo digo con el tema de los c4, las sentes, la estramentación, que es menos típico de hacer Pero bueno, también me gustaría hacerlo Y me ayudaríais mucho si subierais este video a vuestro canal Y le pasarais a la gente pues el canal y de lo que va a tratar para que sepan de lo que va Y a ver si les interesa, ya que yo de esta manera os estoy promocionando realmente Y me gustaría que me pudierais ayudar Y nada más chicos, os dejaré el clip completo para que lo podáis ver en la descripción Y nada chavales, pues hasta aquí os dejo el video Suscribiros al canal para mandar vuestros clips como ya dije Y nada más, un saludo, chao